La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Como los españoles prohibían a los descendientes de los pueblos originarios a hablar sus idiomas, se fue perdiendo y perdiendo. Solamente se pudo conservar mi familia y quizá la de otra familia de caciques, gracias a que lo hacían en secreto y las mujeres solamente. Yo como lingüista me agarré la cabeza y dije, ¿cómo? Si los chanás no existen, ¿no? Si siempre nos habían dicho que no hay indios, ¿no? La única persona que tiene este tesoro lingüístico en su cabeza es Don Blas. Tiene que quedar.